Ya llevamos varios meses preparando el buque como para poder efectuar la patrulla naval combinada del año en curso. Es una tarea que se viene realizando durante todo el año y a esta altura ya estamos con los últimos detalles. Precisamente, bueno, ¿qué tipo de actividades se están llevando a cabo en las horas previas de zarpar? Bueno, estamos realizando las últimas cargas de víveres, víveres sescos, víveres frescos y ya estamos ultimando los detalles de presentación, trincado de la embarcación y cada persona ya está efectuando el encendido de los equipos fundamentales para poder efectuar la navegación. ¿Cuánto tarda el viaje? Son el cruce hacia la Antártida, son dos días, 48 horas de navegación y una vez arribado allá vamos a estar aproximadamente 45 días. Después de ahí vamos a regresar, nos vamos a reabastecer y la unidad va a salir a completar la segunda etapa que es de 30 días aproximadamente de navegación. ¿Cuántas personas integran la tripulación? Sí, en este momento cuento con 51 tripulantes de distintos lugares del país, pero todos prestan servicios en la Armada Argentina. ¿Qué características va a tener la campaña y qué acciones van a estar llevando adelante? Sí, la patrulla naval combinada se viene haciendo desde hace 19 años y en particular se utiliza para todo lo que es salvaguarda y rescate de la vida humana en el mar. Así también como se actúa bajo algún derrame de combustible o alguna catástrofe que se produzca con algún buque dentro de la Antártida. ¿Cuánto tiempo tiene la embarcación? La embarcación tiene 25 años, fue adquirida a la Federación Rusa y en el año 2015, el 5 de diciembre, se incorporó a la Armada Argentina. ¿Se va a estar realizando algún tipo de ejercicio, de entrenamiento? Sí, sí, por supuesto, lo venimos realizando durante todo el año, adiestrándonos para estar listos para poder cumplir con nuestra función y en particular al arribar a la Antártida, cuando hagamos el cambio de la guardia con el buque Lautaro, que es un aviso de la Armada de Chile, se efectúa un ejercicio previo y posterior a él damos inicio a nuestra etapa de la campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!